Porque no lo vamos a aceptar, porque se está intentando sembrar una matriz con el gran poder mediático y comunicacional que tiene los Estados Unidos de América para subvertir la verdad, para tratar de imponer una matriz que no es lo que está contenido en este acuerdo. Ahora entendemos por qué incluso un día antes de que se firmaran los acuerdos de Barbados, dos medios de comunicación estadounidenses de Washington Post y una agencia denominada Bloomberg, pues publicó filtraciones sobre el inminente acuerdo que tenían la misma matriz, el mismo tenor. Nosotros esperábamos que con la declaración que dimos inmediatamente después de que se firmó este acuerdo político y electoral, pues quedara zanjado el asunto. Parece que no fue así, porque se atreven a insistir en la mentira, con todo el poder que tienen, con toda la fuerza que tienen sus medios de comunicación, entendiendo que son un imperio, entiendan que nosotros tenemos palabras, entiendan que a nosotros no nos chantajea nadie, entiendan que a nosotros no nos soborna nadie, y entiendan que jamás hemos aceptado que se metan en los asuntos de Venezuela, métanse en los asuntos de los Estados Unidos de América. Preocúpense, preocúpense de cumplir con lo que se comprometieron, así como nosotros cumpliremos con lo que nos comprometimos. Y aquí dice muy claramente, lo voy a repetir porque me obligan, y cada vez que salgan con mentiras, nosotros vamos a comunicarnos a través de los medios para decir la verdad.